¡Hola, gente apañada de YouTube! Aquí Yoli. ¡Bienvenidos! Hoy decoraremos un par de latas con papeles para decoupage, sombreado, puntillismo y algunas cintas. Vamos con este doble reciclaje. ¿Me acompañas? Limpiaremos bien nuestras latas y las prepararemos para dejarlas bonísimas. Dándoles primero una imprimación con gesso o pintura blanca. Cuando seque, pintaremos ambas latas con este bonito y elegante tono organza, pintura acrílica de Artis, tanto por fuera como también por dentro de las latas. Todos estos materiales que estoy usando en este vídeo te los dejo abajo, en la cajita de información, junto con la web de la tienda online con idea de manualidades y labores. Y venga, primero la más chica, que no coja ella pelusilla. Vamos a usar una de estas preciosuras de cupcakes, de este bonito papel para decoupage de Daika, la de leche merengada, con estos tonos así moraditos tan cookies. Con este medium de Artis, haremos el decoupage, aplicándolo en nuestra lata. Humedeceremos este bonito papel por detrás, con un poquitito de agua, para que se pegue mejor en la superficie, y lo pondremos sobre la capa de cola. Con un plástico lo cubriremos, y con un papel o servilletas, daremos unas pasadas desde dentro hacia afuera, para evitar que se formen arruguitas. Y aplicaremos una nueva capa de este medium, protegiendo nuestro trabajo. Con un pincel y pintura moradita, voy a pintar los bordes superior e inferior de la latita. También lo podía haber hecho antes de pegar todo esto, pero bueno, mira qué bonita queda con estos tonos. Una capita ahora de este barniz mate de Artis, que protege y le da muy buen acabado a nuestro trabajo. Y ahora, barra libre, para añadirle unos detallitos a este dulce reciclaje. Le voy a colocar esta cuerdecita fina en los mismos tonos, y este botoncito monísimo a modo de charm o adorno molón. Me encanta cómo le queda. Y para rizar el rizo, voy a convertir esta latita en una cestita o canatito apañado, incorporándole un asa chiquitita, con un alambrito que tengo en estos tonos, y que creo que le va a dar un bonito aire a este conjunto. Pegaré esta improvisada asa en el interior de la lata, con cinta de doble cara, que con silicona caliente estaba mucho rato y no me pegaba. Y después cubriremos este interior, por ejemplo, con una cartulina blanca. Esta idea, y lo de la esponja también, se la vi en uno de sus vídeos a mi tocaya, que buenas clases nos comparte siempre. Vamos a decorar nuestra lata con una de las imágenes de este papel para decoupage, preciosura total de Daika. Recortaremos el motivo. He elegido este corazón con flores tan elegante, y haremos el mismo procedimiento que empleamos para hacer el decoupage en la lata pequeña. Pondremos medium para decoupage, ese mismo que te mostré antes de Artis, en la lata. Humedeceremos con una chispita de agua nuestro papel por detrás. Lo colocaremos en la lata, y protegiéndole con el plástico o forrito de estos de los trabajos, pasaremos un papel o servilleta desde dentro hacia afuera. Terminamos nuestro trabajo con otra capa del mismo medium para decoupage que aplicamos antes. Me vengo arriba y me invento un sombreado con pintura marrón para tintar el borde del dibujo. Lo haré a circulitos, descargando antes la pintura en un papel. Creo que este tono tierra le va muy bien a nuestro trabajo. Aplicamos ahora una capa del barniz mate de Artis. Y bien, lo dejaremos así o la decoraremos de alguna manera que nos guste. Yo le voy a poner una tapa. La haré con un circulito de cartón, quitándole un par de milímetros de la medida del diámetro de la lata. Y lo voy a pintar de nuevo con esta pintura organza de Artis a esponja. Cuando seque, con un palito de brocheta o un objeto punzante, haremos un agujerito en el centro, o lo más cercano posible. Con cola de ratón de este tono beige, le haré su tirador, introduciendo las puntas por el agujerito y cerrándolas con un nudo. Para la parte interna de nuestra tapa, un circulito de cartulina blanca mismo. Y para decorarla, de nuevo, esa pintura marrón por el borde, a toquecitos, y unas bonitas mariposas del mismo papel para decoupage, ese que enamora. Las recortaremos dejándole un pequeñito borde, y las pegaremos a nuestra tapa, siguiendo el paso a paso para decoupage que te vengo comentando en este vídeo. Ya sabes, aplica Medium o tu cola para decoupage en la superficie, y humedece por detrás el papel con muy poquita agua. Al ser en plano y una pieza pequeña, la acoplaré bien y no le voy a pasar el kit antiarrugas. Pero sí, y por supuesto, su nueva capa del medio para proteger. Con unos puntitos de pintura gris, a juego con el diseño de corona que hemos puesto en la lata, haremos un poco de puntillismo. Es una opción decorativa que siempre queda genial. Y con esa misma cola de ratón con la que hicimos la pequeña cita, cubriremos y decoraremos el borde de nuestra tapa. Y si te están gustando estas ideas con decoupage, no te puedes perder cómo he decorado este bonito servilletero de madera para el canal de Ana con ideas de manualidades. Vente conmigo a verlo ahora, en cuanto se acabe este vídeo. Si te ha gustado este doble reciclaje, regálame un dedito arriba. Cuéntame cuál es tu modelo favorito. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te espero en mis nuevas creaciones. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!